Bueno, la verdad que los jugadores hicieron hasta el final todo, un gran orgullo, ¿no? Haber logrado poner el equipo entre los ocho finalistas por primera vez es bárbaro. Bueno, jugamos hasta el final, dejamos todo contra un equipo que es imposible, tiene la selección mexicana con tres americanos y la verdad que orgulloso por el equipo. Una gran campaña, un gran grupo que ha trabajado y bueno, esto puede ser el inicio de algo muy importante. Haber logrado estar entre los ocho finalistas es un gran mérito para el equipo. Pero bueno, es de los jugadores, ¿no? Los jugadores han hecho desde el 8 de agosto que empezamos a entrenar lo imposible para dejar a Beja lo más alto posible. Así que para mí es una satisfacción haber podido dirigir a este equipo.